Si te quieres divertir de verdad Baila, baila ya, ya, ya Es un baile que no muere jamás Viva, viva ya, ya, ya Es su música divina Sus pasillos un primor Y llegó para quedarse Muy profundo en el seno popular A través de varios años Muchos bailes que han surgido El cha-cha-cha se llama un feliz Y vive siempre en su lugar Que viva, que viva Que viva el cha-cha-cha Que viva el cha-cha-cha Que viva el cha-cha-cha Recapacita y vuelve en sí Con el cha-cha-cha Recapacita y vuelve en sí Recapacita y vuelve en sí Con el cha-cha-cha Recapacita y vuelve en sí Mírate pa' aquí, muévete pa' acá, siempre bailando, cha, cha, cha Mírate pa' aquí, muévete pa' acá, siempre bailando, cha, cha, cha Mírate 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 pa' aquí Mógete pa' acá Siempre bailando Cha, cha, cha Mírate pa' aquí Mógete pa' acá